¡Buenas tardes! Ahora los estoy grabando, ¿sí? Ya están siendo grabados para esta clase. Señor, me falta algo que no puedo ver. ¿Qué te falta, Kimi? Me dice salir de la reunión. ¿Por qué? A mí también me dice lo mismo, señor. A mí también. A mí también, señor. A ver, señor, dejarnos filmar. Los dejo de filmar. ¿Viste? ¡Ahí está! ¿Listo? Ahí está grabando, de nuevo. ¿Ok? ¿Todos bien? Señor, no me sigue. A ver si tiene que salir de la reunión. ¿Por qué me va a salir de la reunión? ¿No tenés otra opción? Me salta reunión. Me salta la otra opción. Entendido. Me salta la otra opción. Poné entendido, ¿ven? Ahí está. Listo, ya está. Poné entendido. Poné entendido. Poné entendido. Como que ya saben. Ahí está. No salgan de la reunión. Ahí está. Muy bien. Ok. Y ahora... Ojo que les voy a poner mi pantalla. ¿Sí? Apago los micrófonos. Apago los micrófonos. Y acá teníamos que pintar estos números de diferentes colores. Yo les mandé audios para que ustedes lo puedan hacer. ¿O no? ¿Sí? Bien. Háganme así, miren. Porque como están silenciados, me tienen que hacer... Ahí está. O así. Good. Excellent. Very good. Ok. A ver, Max. Max. Prende el micrófono. Max y David. Y iba a decir David. Y David. Máximo y David. A ver, prendan el micrófono. Ready? Sí. Ahí está. Perfecto. Fourteen. Fourteen. ¿De qué número lo pintaron al fourteen? Verde. ¿In English? ¿En inglés? ¿Se acuerdan cómo se decía verde? Green. Very good. ¿Y el seventeen? Red. Quince. Red. Quince. Lo pintaron de color... El diecisiete de color rojo. ¿Ok? A ver ahora, Priscila. Pri, decinos. Eighteen. El dieciocho. ¿De qué color lo pintaste? What color? No lo pintaste, pero mi mamá pintó el color rojo por acá en el zoom. Ok, entonces, a ver, Bruno, vos lo tenés pintado. ¿De qué color lo pintaste? Prende el audio, Bruni. El micrófono. ¿Al dieciocho? Yes, eighteen. ¿De marrón? Brown. Brown. Very good. A ver, Anoush. 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 ¿De qué color pintaste el twenty? Amarillo. Marrón. In English? ¿En inglés? Yellow. Yellow. Ahí está, yellow. Good. A ver, eleven. A ver, Kimme. ¿Lo tenés pintado, Kimme? Sí. Decime, ¿de qué color lo pintaste el eleven? What color is eleven? El once es azul. ¿En inglés? Ay, no me acuerdo. Ay, ¿cómo era? Blue. Very good. Blue, blue. Ahora, esperen que voy a correr esto del lugar y me vengo para acá. Me voy a poner acá. Jona. Thirteen. Thirteen. What color? El trece. ¿Qué color era? Blanco. Ay, ¿y te acordás cómo decir blanco en inglés? Ay. Ay. ¿Cómo era? Gua. A ver, si te ayudo. Gua. A ver. Señor. No, me tenés que cortar y listo. Eva, ¿te acordás cómo se decía blanco? A ver. En inglés. Black. Mmm, black es negro. A ver, Anush, que me está levantando la mano. Pará, ¿qué número, señor? El trece es blanco. ¿Qué número sé? El trece es blanco. El trece es blanco. Y yo les dije que, ¿cómo se decía? A ver, Anush. Apúchame. 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 White. Se escribe witte, se dice white. Very good. Very good. A ver, ahora, Lio. Lio. Nineteen. Nineteen. ¿De qué color lo pintaste al Nineteen? Pink. Pink. Good. Pink. Rosa. Very good. Excellent. Ahora, a ver, Juli. Twelve. El doce. Twelve. What color is twelve? Black. ¿Cuál es? Ay, no escuché. Black. 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 Negro. Black. Negro. ¿Todos lo van a estar haciendo? Lourdes y Mate no tienen el material. Anush está chequeando. Conal lo está chequeando. Pri, ¿vas bien? Ok. Good. Muy bien, porque Pri lo está haciendo ahora. Very good. A ver, ahora, Bruno. Fifteen. El quince. ¿Qué color? What color is fifteen? Blue. Blue. ¿Azul? ¿Puede ser que lo pintamos de azul? Sí. Azul. ¿Y es? Sí. ¿Anush? No. ¿De qué color era el Fifteen? Violeta. Ah, no era azul. Violeta. Purple. Purple. ¿Ok? Sí, Bruni. Era violeta. Purple. El quince. Ah, me lo confundí con el once. Sí, pero lo tenías bien, me parece. Te confundí ahora. Porque lo tenías bien. Yo sé que lo tenías bien. Me lo confundí con el once. ¿Ya tengo que empezar de nuevo o no? Sí, porque ya participaron todos. A ver. Kimi, decime. Sixteen. El dieciséis. What color is sixteen, Kimi? Orange. Orange. Excelente. Naranja. Orange. Señor, recién escuchaba con el micrófono apagado. Igual se puede escuchar. Vos ahora tenés el micrófono prendido. Sí, pero cuando lo tengo apagado se puede escuchar de nuevo. Vos me escuchás a mí, pero yo no te escucho a vos. Me haces señas y yo te veo. Ah. ¿Ok? Very good. Seguimos con la actividad número dos. Count and match. Acá, con flechitas de diferentes colores, ustedes tenían que fijarse la cuenta y unir. ¿Ok? Pero lo que quiero que hagan es que digan la cuenta a ustedes en inglés y que me digan a qué número lo unieron. Entonces, vamos a empezar con Jonas. ¿Jonas? ¿Prendí el micrófono? Ahí está. Y lee la cuenta número uno. Mira, la que está acá. Three ten. Plus. Five. Five. Thirteen. Plus. Muy bien, como dijo ese más. Muy bien, Joná. Five. ¿Y a qué lo uniste? ¿Al? ¿Al? Trece más cinco. ¿Al? ¿Al? ¿Cómo se decía este? Eighteen. Eighteen. Very good. Dieciocho. Eighteen. Very good, Joná. Ahora Juli. Juli. Prende el micrófono. Y Juli va a leer la número dos. A ver, cómo salga. Fourteen. Plus. Two. Fourteen plus two. Catorce más dos. ¿Y cuánto me da? Fourteen. ¿Cuánto? Mira, este. ¿Cómo se dice este? Ah, sixteen. Ahí está. Sixteen. Very good, Juli. Emita. Emma. Your turn. Tú, tú, no. El número tres. ¿Tres? Sí. A ver, ¿qué dice? Seventeen. A ver. Twelve. Decide la cuenta primero. Twelve plus five. Twelve más five. Plus five. Acuérdense que más en inglés se dice plus. Y nos da diecisiete. ¿Cómo se decía, Emma? Diecisiete. Seventeen. Very good. Bruno. Your turn. I don't know. Seventeen. Seventeen. Very good, very good. Bruno. Bruno. Cuenta número cuatro. Four. Seis. Léela. A ver, dale. En inglés. Eleven. Más four. Plus four. ¿Y me da? ¿Cuánto me da? Fifteen. 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 Quince. 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 ¿Y ahora, Kimi? Turn off the microphone. Prende el micrófono, Kimi. Ahí está. La última cuenta, la número cinco. A ver, léela. Two. Twelve. Two plus twelve. Twelve. ¿Y cuánto me da? Two plus twelve. Fourteen. Fourteen. Excellent, Kimi. Very good. Ahora, tarea número cuatro. No, perdón, es número tres. Acá. Count and answer the questions. Contá y responde las preguntas. Yo les dije que en este, nada más, se ponía el número. En inglés. Pero lo tengo que escribir. No tengo que poner, por ejemplo, si me da trece, no tengo que poner uno, tres. Sino tengo que escribirlo en inglés. ¿Ok? Entonces, Max, ¿dónde estás? Max y David, prendan el micrófono. Good, very good. Turn off the microphone. Acá. A ver, esperen que se me mande en pantalla. David y Máximo. Ahí está. David, tell me, how many stars are there? ¿Cuántas estrellas? Five, fifteen. Fifteen, quince. ¿Está bien? Háganme así. Con los dedos. ¿Hay quince estrellas? Yes or no? Sanush, Lio, a ver, háganme así. ¿O no? Ok. ¿Cómo escribiste fifteen? David, David, ¿me decís letra por letra en español, eh? No sé. A ver. Después, porque tú vas a poner, fifty, fifty, fifty. Fifteen. F, I, F, T, E, E, N. Fifteen. Good. A ver el siguiente. Max. How many circles? ¿Cuántos círculos hay acá? Ten. Ten. ¿Y cómo escribo ten? ¿Me decís las letras? T, E, N. Excellent. Very good. A ver. Mate, decime que estás levantando la mano. Ten. 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 Muy bien. Very good. Very good. Lio. En el tres. How many rectangles are there? Twelve. Doce. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Eleven. O conté mal. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Y no es twelve. No, estaba bien. Lio, tenías razón. Twelve. ¿Cómo escribiste twelve? C, W, E, L, B, corta, I, E. Excellent. C, W, E, L, B, corta, E. Very good. Twelve. Twelve. Number four. A ver. Anush. How many squares are there? ¿Cuántos cuadrados? Twelve. Sorry, no te escuché. Fourteen. Fourteen. A ver. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. Very good. ¿Y cómo escribo fourteen, Anush? F, O, U, R, T, E, E, N. Very good. Como cuatro en inglés, four, y después le agrego tin. Excellent. A ver, Lu, así participa Lu. Lourdes. How many triangles? ¿Los contamos juntas? A ver, mirá. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. ¿Qué pondrías acá? Eleven. Eleven. ¿Y te acordás cómo se escribe eleven? ¿Cómo se escribe? I. No I. Se escribe la E. 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 ¿Qué más? A. Todo pone, se escribe, mirá, eleven, eleven, ve corta, eleven, e, l, e, ve corta, e, n. Ve corta, m. N. Número cuatro, actividad número cuatro, la última de estas, ok, la última. ¿Pri, vení, vení bien, que lo estabas haciendo ahora? Good. Good, very good. Mate, ¿vas entendiendo lo que hay que hacer para después hacerlo en casa? Sí. Yes. Sí. ¿Todos venimos bien? A ver. Yes. Ok. Good. Ahí está. ¿Julie estás levantando la mano? Sí. Ok, decime, Juli. Chu. ¿En dónde Chu? ¿Dónde? Acá. ¿En la tarea cuatro? Sí. Ah, ok. ¿Va Chu ahí? A ver. Vamos, vamos con la primera. Ok, en la cuatro yo tengo que escribir los números aquí para que me quede la suma y la resta, ¿ok? Entonces, Juli va a ser la primera. A ver, ¿cómo digo este número? One. Acá, en esta línea, hay que escribir one. ¿Por qué? Porque fourteen minus one me da thirteen. Entonces, en la primera línea tengo que escribir one. ¿Cómo se escribe one, Juli? O-N-E. Muy bien. Very good. O-N-E. A ver, la número dos. Mate, ¿te animás a hacerla? Mirá. Sí. Eight plus eleven. ¿Qué número me da, Mate? Ocho más once. Nine. Nine. Nine-teen. A ver, decilo. Nine-teen. Nine-teen. Ok. Y a ver, ¿sabes cómo escribirlo? Así ayudamos a los demás a ver si lo escribieron bien. Sí. N-E. 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 Nine, muy bien. ¿Y después? T. 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 E. 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 N. Very good. Very good. Ok. Después, a ver... Kimi, la cuenta número tres. ¿Qué número escribiste acá? Prende el micrófono, porque no te escuchó. No te escuchamos. Ahí está, Kimi. Sí. Fide... 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 ¿Cómo se llama? Fide. ¿Eso es cinco? Sí. Sí. Ok. El número es quince. Muy bien, porque quince más cinco me da veinte. Pero no se escribe Fibetín. ¿Cómo se escribe Fibetín? ¿Cómo se escribe este que va en la línea número tres? Emma... ¿Cómo se escribe con esa? A ver, Emma, decilo. F... F... I... F... T... E... E... N. Ok. Ese era diferente. No es que se escribe Fibetín. No. Se escribe... Fifteen. Se dice Fifteen. Y se escribe Fibetín. Señor, mi mamá me dijo que iba así. No te preocupes. No te preocupes. Arreglalo y listo. No te preocupes. Good. Excellent. Emma, ¿me querías decir algo? No, sí, pero ya lo dijiste. Que se escribe con doce en vez que con I. Excelente. Se dice con I, porque digo Fifteen, pero se escribe con E. Excellent. Very good. A ver, ahora... Pri. Priscila. A ver, Pri. La cuenta número cuatro. ¿Qué número tengo que escribir acá para que me dé 18? ¿Qué número más cinco me da 18? Es difícil este de decir. Thirteen. Ok. Thirteen con Z. ¿Se acuerdan? Thirteen. Very good. ¿Y cómo se escribe? ¿Y cómo se escribe? Miren, está acá arriba. Lo tenés arribita escrito en la primera. En la número uno está escrito. T-H-1-R-C-E-E-E-N. Excellent. Excellent. Very, very good. Y la última. Cuenta de todas. ¿Qué la quiere hacer? A ver. A ver, Bruno, dale. Que levante la mano. Bruno. Acuérdate de prender el micrófono, Bruno. No. Eighteen minus seven. Eleven. Ok. ¿Cómo escribimos eleven? E-L-E-V-E-N. ¿Ve? ¿Corta? ¿Qué más? Ay, no escuché. Perdón, en el final. E-N. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces, a ver, esperen que les voy a contar acá, ok, ahí volvimos, ¿sí? Bien, por ejemplo, a ver, Lourdes, sí, Emma, decime. ¿Sí? ¿Seguís grabando? No, sí, sigo grabando ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, se me cayó un lápiz. Ah, bueno, bueno, pero estamos grabando. Están todos saliendo en vivo. ¿Ok? Bien, vamos a hacer. Lu, me vas a tener que mandar esa foto al mail, ¿sí? Lo mismo Kimi, ¿sí? Después, David y Máximo también me las van a tener que mandar, así yo se las puedo corregir yo. Hoy las corregimos entre todos. Pri, lo mismo, Pri, cuando puedas me las mandás. ¿Sí? ¿Qué, las tareas? Esto que hicimos ahora, me lo mandás para que yo te lo corrija. Bueno. Y estoy viendo si alguno más. No, porque los demás ya me lo entregaron. ¿Ok? Miren esto. Claro. Ustedes, la semana que viene, no van a tener clase por Zoom conmigo, ¿sí? Ojalá nos podamos ver en el colegio, pero si sigue esto de la virtualidad, ¿sí? No van a tener clase conmigo. Pero sí significa que les voy a mandar tareita. O sea, no es que van a tener, por dos semanas no me ven más. No. No me van a ver en el Zoom. Pero sí les voy a ir mandando tareas para que hagan en casa. ¿Ok? Porque la semana que viene van a tener con, no sé, Zoom, en vez de conmigo, con la Senior Flor, de Educación Física, por ejemplo. Y la otra con... A ver, Bruni, ¿qué me querés decir? ¿Y la profe Flor? ¿Y la profe? ¿La profe Flor? Flor van a tener, creo que no es la semana que viene, con la otra semana, con la profe Flor. La otra semana. ¿Ustedes qué tienen? ¿Plástica? ¿O música? Plástica. Plástica. ¿Con quién tienen? ¿Con la profe Jimé? Sí, pero no tenemos música. Música no, tienen plástica. Plástica. La semana que viene van a tener plástica. Zoom de plástica. Y la otra, Zoom de Educación Física. Y a la siguiente conmigo. Si es que no vuelven las clases. Si vuelven las clases, nos vemos en el aula. ¿Ok? Menos de un minuto. Menos de un minuto tenemos. Menos de un minuto. ¿Sí? Pero recuerden que yo la semana que viene les voy a estar mandando tarea a hacerla en casa y me la van a tener que mandar por mail para que yo después se las corrija. Nos vamos a saludar y nos vamos a decir antes de que se corte. ¿Ok? Y voy a dejar de grabar. Y cuando se corta, se corta. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Qué más se me fue! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Qué bien! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!